Hola, buenas noches, técnicos de emergencias sanitarias, bienvenidos a vuestro rincón, el rincón del técnico en emergencias sanitarias. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre otro caso clínico, un caso que tuve este verano, que demuestra la importancia de los primeros intervinientes. En este caso fue la policía local de la población donde trabajo, los primeros en llegar y actuar como primeros intervinientes. Era un día por la tarde y en verano nos pasaron un aviso en una solenera de aquí de la población que tiene un centro de alquiler de coches y la oficina está hecha con material prefabricado, como un cajón de prefabricado y estaban remodelándolo y estaban cortando unas paredes de chapa e hicieron algo que hace mucha gente, lo que es incorrecto y está muy mal hecho, que es dejar la pierna encima de lo que estás cortando. ¿Qué pasa? Que te salta la radial y que va por delante tu pierna. No se sujeta con tu pie, se tiene que sujetar de otra forma. Nunca el pie del que está cortando, porque como se le escape o la pierna o el pie, te la llevas por delante. ¿Qué es lo que pasó en este caso? Pues nada, en este caso en concreto, estaba cortando, le botó la radial y se cortó todo el gemelo. Una herida de unos 25 centímetros de largo, tirando para arriba todo el gemelo, de abajo arriba, se clavó la hoja de la radial llevándose por delante todos los vasos sanguíneos que pasaban por el lugar. Se le veía la TV, se le veía el peroné, se le veía todo. Las arterias sangrando, se le veía todo. Pues nada, nos pasan al aviso. Por suerte, este sitio está a escasos metros del retén de la policía local. Acudieron al lugar. ¿Y qué llevan hoy en día todos los policías locales y están haciendo información sobre ello? Un torniquete. Pues bueno, cuando llegaron los compañeros de la policía local, este hombre estaba sangrando como un cerdo. Tenía una hemorragia arterial activa. Y los compañeros de la policía local, muy correctamente, le colocaron el torniquete. Ellos llevan un pequeño botiquín en su coche patrulla, sacaron el botiquín, le pusieron una gasa humedicida y solicitaron la asistencia nuestra. Que tardamos nada, cinco o seis minutos tardamos en llegar. Recogimos el equipo médico del centro de salud, que es donde nosotros estamos ubicados, médico y enfermero, y acudimos al lugar. Cuando llegamos, como ya he explicado, los compañeros de la policía local ya le habían realizado un torniquete. Lo tenían tumbado con el miembro un poco elevado. Hoy en día se dice que esto no está muy demostrada su efectividad. No sé yo hasta qué punto de elevar el miembro dificulta suficientemente la circulación como para producir un frenado en el sangrado. Pero bueno, tampoco está mal hecho, tampoco va a poner en riesgo su salud, que le levanten un poco el miembro. A nuestra llegada, lo primero que hicimos, lógicamente, es el X, A, B, C, D, E. Comprobar si aún sangraba. Sangraba muy levemente cuanto apenas, hay que tener en cuenta que tenía puesto un torniquete que le había colocado un policía local, salvándole así la vida. Si no, cuando habéis llegado, pues igual habéis llegado tarde. Reajusta el torniquete, que estaba un pelín flojito, se lo aprieta un poquito más y ya cesó completamente el sangrado. Mientras que la enfermera buscaba un acceso venoso, el médico con mi compañero se pusieron a limpiar la herida para ver bien qué es lo que había, y buscar otras posibles lesiones, como una fractura, que hubiese fracturado el disco, la pierna, y yo me puse con las constantes vitales y tenía, no me acuerdo, tenía, perdona, 6-3 de tensión. Estaba hipotenso, estaba en estado de shock, estaba frío, pálido, sudoroso, hipotérmico, tenía la temperatura muy bajita, estaba congelado. De hecho, el pulsi no marcaba, casi, costó mucho de marcar de frío que estaba debido a la hipotensión por la pérdida de sangre. La enfermera consiguió la vía, se le puso un ringer, perdón, se le puso un ringer y seguí con los constantes. De glucemia tenía 90, cuando ya consiguió marcar el pulsi, estaba con una frecuencia cardíaca de 120 debido a la pérdida de sangre y una saturación de 89, también debido a la pérdida de sangre. Estaba en estado de shock. Pues nada, procedimos a colocar oxigenoterapia. Ahora, debido al COVID, no estamos utilizando la mascarilla Asventuri porque nosotros no tenemos la mascarilla que lleva el filtro de seguridad para filtrar el virus. Entonces, lo que hacemos es colocar una mascarilla de reservorio a los litros que toque y ponerle una mascarilla quirúrgica por encima, porque está mostrado que las mascarillas de reservorio emiten menos aerosoles que las mascarillas de Venturi. Pues nada, le colocamos el reservorio a 9 litros y subió saturación a 94. Ya es una saturación aceptable. El señor no tenía ninguna patología de base y el médico y mi compañero acabaron de limpiar y valorar la herida. Entre la enfermera y yo le realizamos el vendaje compresivo colocando primero una compresa de trauma, las grandes, humedecida, nunca empapada, no hay que empapar, hay que humedecer, no hay que chorrar el suero por encima de la gasa, es humedecer un poco para que no se pegue y ya está. Tenemos mucha costumbre de dejar las cosas chorreando y eso no es correcto. Hicimos el vendaje compresivo, lo subimos en la ambulancia y a la ambulancia le cogieron una segunda vía y le pusimos expansor del plasma que por suerte llevamos una bolsa porque no solemos llevar y nada, procedimos a traslado hospitalario. Durante el traslado sigue controlando la saturación de oxígeno, frecuencia cardíaca y preestimografía con el pulsosímetro y control de tensión arterial. Y aunque es verano, tapea al paciente, lógicamente, está en estado de shock y está hipotérmico debido a la pérdida de sangre. Y hay que subir la temperatura. Le puso una manta térmica y así conseguimos mantener su temperatura. En principio tenía una temperatura de unos 36 grados, 35 grados, perdón. Y conseguí una temperatura de 36 grados y medio. Cuando llegamos al hospital, pasamos por triaje, le informé a la enfermera que era una herida fea con una hemorragia activa que habíamos puesto un torniquete, pasamos directamente a reanimación. Y allí fue valorado por los traumas, retiraron el torniquete, seguía sangrando y le hicieron ellos otro torniquete. Y supongo que lo llevarían a quirófano, porque nosotros ya nos retiramos. Lo bueno de esta historia es que este señor se recuperó, lógicamente, sigue trabajando y debido a la formación de los compañeros de la policía local, pues este señor pudo contarlo. Y esto demuestra la gran importancia de los primeros intervinientes. No hay que tener ego del sanitario soy yo, yo soy el que hace, yo soy el que te va a ayudar. No. Cualquier persona formada puede prestar una primera ayuda hasta nuestra llegada y conseguir que se salven más vidas, las que se salvarían si vamos de superhéroes. Y hay que hacer gran hincapié la formación en primeros auxilios y uso del torniquete, porque se pueden salvar muchas vidas. Y ya está más que demostrada la seguridad del uso del torniquete. Eso de que el torniquete produce gangrena, el torniquete produce síndrome compartimental, eso era antes. Un torniquete para provocar un síndrome compartimental necesita unas tres horas. Hoy en día nadie tiene tres horas por estar un torniquete, gracias a Dios. Las distancias son mucho más cortas, hay muchos más medios y los centros hospitalarios para poder atender a esas personas. Y bueno, esto es todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Disculpéis mi voz, que estoy acatarrado. Y como siempre digo, nos vemos cuando suenen las sirenas.